Me da mucho gusto esta noche, pueblo salvadoreño, contribuir con mi voto para aprobar este empréstito de 20 millones de dólares que van dirigidos al programa global de crédito para la micro y pequeña empresa en El Salvador. Las condiciones del préstamo es a 25 años y cuenta con 66 meses de gracia, es decir, el tiempo suficiente para poder empezar a amortizar lo que es la cuota de capital e intereses a pagar por este préstamo. Un colega que me antecedió se hizo la pregunta, ¿por qué pasó en estudio este expediente bastante tiempo y no se dictaminó? Bueno, pues colega diputado, le digo que en la asamblea saliente, de la cual todavía hay diputados en esta asamblea legislativa de ARENA y FMLN, por costumbre tenían la renteada de todo préstamo que se le aprobaba al gobierno del presidente Nayib Bukele. Exigían una extorsión del 30% para sus diputados que lo adquirían a través de sus alcaldías, de sus alcaldes. Todos sabemos para qué era ese 30%, no era para hacer obras, se ocupaba para fines políticos. Esa es la verdadera razón por la cual no se aprobaban los préstamos, con la prontitud que ahora lo estamos haciendo con esta nueva asamblea legislativa. Acá vendrán discursos y vendrán posturas de decir que están en favor de los préstamos. Pero que necesitan estudios, que necesitan diálogo, pues todo eso en la legislatura anterior, colega diputado, era sinónimo de extorsión y de condición para poderle aprobar los préstamos al gobierno y hacerle frente. Yo recuerdo en esta asamblea legislativa, cuando íbamos a aprobar los 600 millones para las micro, pequeña y mediana empresas, que era un rescate económico y que también ahí iba lo que era el pago de subsidio a la planilla de los empleados. Recuerdo perfectamente que le pregunté a uno de los dirigentes del partido Arena, que si nos iban a acompañar con los votos. Y me dijo, si nos dan 50 millones para la alcaldía de Neto Meizo, les aprobamos el préstamo. Dije yo, como que la renteada hoy salió más cara, porque a partir de que llevaban un 30% para sus alcaldías, querían todavía un bono extra para la alcaldía de San Salvador. Gracias a Dios y al pueblo salvadoreño que nos liberaron de esas extorsiones para aprobar préstamos que vengan en beneficio del pueblo salvadoreño. Gracias a Dios que nos pudimos liberar de esa forma de discutir las cosas en esta asamblea legislativa y de ponerse de acuerdo con la oposición en esta asamblea legislativa. Sin duda alguna, hemos dado pasos agigantados hacia adelante para traer beneficio al pueblo salvadoreño. No más extorsión en esta asamblea legislativa y ahora sí estamos trabajando para quien nos eligió, para el pueblo salvadoreño. Gracias, presidente.